...de finanzas y que está pasando hoy con el tema de los mercados a la luz de los 100 días de gobierno del presidente Javier Milei. Si vos sabés que los mercados confían en que el superávit fiscal es innegociable, lo que siempre ha dicho el gobierno, el superávit fiscal es innegociable y el mercado confía en eso y por eso los bonos argentinos en dólares están subiendo tanto. La verdad que se viven jornadas de fiesta para el mercado, de hecho el MERVAL en dólares, que son las acciones en dólares, subieron 0,3%, cerraron en 1.042 dólares. El bono AL30 en dólares subió 1,5%, superó los 50 dólares. ¿Vos sabés, Silvina, a cuánto cotizaba ese mismo bono hace 11 meses? No, ¿a cuánto? 22 dólares, o sea, tuvo una suba de 127% en dólares en menos de un año, es muchísimo. El riesgo país cayó, 44 puntos, está en 1.535 puntos, 1.535 unidades y en los mercados hay una mirada positiva sobre las reformas económicas que está implementando el gobierno, principalmente superávit fiscal y acumulación de reservas en el Banco Central. Mientras tanto también sigue la estabilidad cambiaria, sigue el dólar planchadito, hoy subió poco, subió poco y el gobierno festeja que el dólar siga planchado. El dólar blue subió 0,98%, cerró en 1.035 pesos. El dólar mep, muy cerca del blue, 1.032 pesos, y el contado con liquidación, el más caro de la plaza financiera, 1.083 pesos. En el gobierno creen que a partir de abril, con la cosecha gruesa de la soja, el dólar va a seguir en esta estabilidad, cambiaría si los productores liquidan las divisas que el gobierno está esperando. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar ya en este último tramo de las noticias.